Nuestra ciudad cada fin de semana se convierte en escenario de rumba y entretenimiento para los ciudadanos, sin embargo algunos establecimientos abiertos al público no cumplen ni las normas. Y cerramos algunas tiendas de barrio que no tenían la documentación. Cuando yo abro un establecimiento público debo tener una cámara y comercio, si manejo alimentos debo tener un concepto de sanidad, un carnet de manipulación de alimentos. Cada semana son varios establecimientos que son cerrados por no cumplir la ley. ¿Qué pasa si reincide en estas fallas? Hemos cerrado un par de bares de estos establecimientos y estadísticamente hay algunos bares que han reincidido. Cuando han reincidido más de tres veces tenemos que hacer el cierre definitivo. Estamos en verificación de estos documentos porque algunos establecimientos de estos se cerraron antes de que yo fuera secretaria de gobierno. Se tiene previsto el cierre definitivo de varios establecimientos que expenden licor por su terquedad de no respetar las normas, que en un alto porcentaje se debe a la presencia y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en estos lugares. ¡Peace!